De las tinieblas desperté a golpe de vencido arremangado Y a veras del rincón nunca se dio un matriajado Y escribí tu rebelde a guarder durante toda mi niñez Y detenida mi ansia de venganza encontré loco muro La única forma de hacerme ver Al nube en mi ciudad estoy dejando en mi escapada La víctima de aquel que me gritaba calladita están más guapas Despojada de recuerdos en mis ancestros Llevé a una tierra soleada Y el mar, la arena, el fuego en una playa Fueron mi codijo y su siela fue mi casa Coracha con su canazo blanco Noche a la flequita y a la de madrugada Sus calles son ganos recitando ¿Dónde va a estar cantando? Malagueña gritando Qué pena que el presente me haya hecho Volver a sacar mi mala magia Los aires del pasado vuelven a corromperla Destruyen las entrañas derribando sus facheadas Turismo desarmado, la herida hay que curarla Apila bien la garra, ahora toca salvarla ¡Injusticia en contra mi proverla! ¡Párate! A rusticitate Aunque ya no seas esta De la que me enamoré Cuando cierro yo los ojos Vuelvo a verla otra vez A Picasso y a Belgrano Porque rango hay de locar Con Francisco Palma Burgos Escurriendo sin cesar A Camarón y a la reforma En esta fe de chinita Que con su canta y su baile Llenaban la equinidad Generación del 27 Abrió su club de lectura Él ha tenido puertas abiertas Para toda la cultura Málaga de gloria fuerte Teatro en los corralones Rosario, Pino y Rita Luna Mejor que ella ninguna Málaga de Carrete Y la de Eugenio Chicano La de Batalla de Flores Con dentro y roja el cantazo Por eso, brujo apoltronado No venga a ponernos un cubo Y recupera la cordura Que antes te llegara Mi Málaga ya era cultura La de Batalla La de Batalla La de Batalla ¡Suscríbete al canal!